Bueno, me di cuenta que iba a ser parte del programa en plata y la verdad, las emociones fueron demasiadas. Tanto mis papás como yo estábamos bastante alegres con esta oportunidad. Ha marcado realmente mi perspectiva de lo que quería hacer en un futuro. Sí, yo me sentí muy contenta porque siempre he querido superarme y vi esa oportunidad para aprovecharla y estudiar y sacar el máximo provecho para beneficios míos y más adelante para poder incorporarme en un trabajo. Esta beca puede llegar a cambiar totalmente el futuro de una persona, nos brindan oportunidades de empleo, nos brindan oportunidades de estudio, de poder ser jóvenes profesionales. Empleate ha venido a convertirse en un puente que le da a las personas el tránsito entre estar desocupadas a través de la formación alineada con el puesto de trabajo que le permita insertarse laboralmente. Mi experiencia siendo parte del programa de Empleate, la verdad es que ha sido muy gratificante. Siento que he crecido mucho en el área técnica y personal. En la parte de habilidades blandas, los talleres que nos imparten son muy buenos. Nos dicen las habilidades que son necesarias para el mundo laboral y todas aquellas que necesitamos mejorar. En mi caso, la verdad me ha ayudado mucho. Creo que la seguridad en uno tiene que crecer bastante. Creo que las herramientas y todo lo que puede llegar y darnos empleate lo hacen a uno ver las cosas diferentes, a saber que hay un futuro. Este tipo de alianzas potencian lo que podemos hacer nosotros como Estado y poder, a través de centros de formación privados, como en este caso la Universidad Sanfotec, le da al Ministerio de Trabajo un brazo administrativo operativo que por sí solo no pudiese tener. La alianza con el Ministerio de Trabajo ha sido exitosa por el alineamiento de los objetivos, calidad de la formación y la cercanía con las empresas que nos ha permitido desde un principio validar siempre los contenidos académicos de los programas. Ha sido muy exitosa y ha funcionado muy bien. El que el programa existe facilita a largo plazo uno como empleador saber que existe talento humano que puede eventualmente apoyarlo a uno y para ellos la facilidad que les eventualmente daría tener empresas en las cuales ellos puedan entrar a sabiendas de que ellos no tienen experiencia laboral, pero que tienen unos conocimientos lo suficientemente fuertes para que se puedan amoldar a lo que cualquier empresa necesita. Eso definitivamente les va a ayudar mucho, digamos, en lo que es todo su perfil laboral a lo largo de los años. Me gustaría agradecer a la Universidad Sanfotec y al Ministerio de Trabajo por su gran trabajo en conjunto para poder brindarnos estas grandes oportunidades de crecer y de formarnos para salir preparados de la mejor manera al mundo laboral y buscar mejores oportunidades.